¡Hey! ¡Qué bueno que están ahí! Hoy es miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Así que ya saben, trátenla con amor, con cariño. Y si cojan pique con ella, cójanlo suave. Lévanse su vaso de agua y relájense. Nunca la violencia. Vamos a iniciar inmediatamente con los titulares del día de hoy. Premier de la película Papi. Señores, ahorita a las 5 y 30 allá en Downtown Center vamos a estar dando cobertura. Noticias S&N siempre abarcando y cubriendo los eventos más importantes del país. Ahí está Olga Bucarelli en la película, vi en el trailer, vi que también está Honey. Así que muchísimos éxitos para todo ese equipo, especialmente para Rita Indiana. Beyoncé y Taylor Swift en duelo ante los Grammys. Bueno, estas dos tienen varias nominaciones. Son de las más nominadas, pero sé que están un poco en taquicardia porque Dua Lipa también viene por ahí y está compitiendo en mejor álbum al igual que ellas. The Week End acusa a los Grammys americanos de que eso es un fraude, que no lo tomaron en cuenta y luego de que él ha tenido un año tan exitoso, dice que eso se ve en todos lados. Antes le dieron su premio, ¿verdad? Pero ahora es un fraude, porque así que son la gente. Un día tú le quedas mal y ya, se olvida todo lo que hiciste por ellos. Y los latinos también estamos brillando en el Grammy americano desde ya. Bad Bunny, J Balvin, Natalia Lafurtade, Ricky Martin, Cani García, Fito Páez, Camilo también, señores. Están nominados a los Grammys latinos. Y si usted quiere más de esa información, usted tiene que ver ahorita nuestra emisión Noticias y mucho más. Empaque, sepas a las 7 de la noche a través de Color Visión. La perversa sale en libertad tras llegar a un acuerdo económico. Fato, ¿cuánto tú crees que tuvo que pagar? 400. 400. 120 mil pesitos fue. 200 mil 500. Sí, eran 10 sueldos mínimos, creo que era. Oye, que si para los fokers, dice Manuel, no, no para los fokers, no. Ella tuvo que sacarlo de su bolsillo, esos 120 ahí, una arriba de otra ahí. Pam, 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 pam. 120 para que la soltaran allá en Puerto Plata. A ustedes quédense con nosotros. Tenemos súper invitadas hoy, como siempre. Estará Caro Brito, que vienen por ahí en un taponcito. Y también Gailen La Molleta. Bueno, Gailen La Molleta, le tenemos un videíto por ahí de un mensaje que le dejó una invitada que tuvo aquí el otro día. A ver qué ella tiene que decir sobre eso. Esto es La Entrevista. Nos vemos en breve. Gracias. 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 ¿Qué no me pasa? La silva estaba dando rodillas para que el invitado quedara mal. ¿Dios rodillas? ¿Tú sabes que uno hace sus cosillas? ¿Todo esto? Y aquí estoy. ¿Qué es lo que pasa? La gente mía, gracias, aquí estamos. Aquí yo, hoy, anoche, yo di rodillas hasta por la perversa, quiero que lo sepan. ¿Cómo? Que pase por allá. No, mire, la perversa ya la soltaron, gracias a Dios, las autoridades. Pero debería pasar por allá, dar como una ofrendita, una ofrendita allá a Sopredi. ¿Una ofrendita? Sí, debería. Sí, como que dé alguito. ¿Tú sabes la perversa? Un apoyo, un apoyo. Claro que sí, un apoyo, para Sopredi. Para Sopredi. Otra cosa, lo buen que está pasando algo, te voy a decir. Y es con respeto. Mira los zapatos. No, pero usted está... ¿Cuánto es que usted calza? ¡Ah! ¿Tú quieres saber cuánto yo calzo? ¿Me vas a hacer una donación? ¿Usted vive lejos? Bastante. Lo que dice mucho. Cuéntame, déme la información, sí. Que está pasando algo y que hay un brote del COVID con los profesores. Ah, sí, sí. Hay un brote, ¿tú supiste eso? Algo real, sí, sí. Entonces, hay que hacer un llamado a las autoridades. Tienen que ponerse con los profesores en atención a los profesores. Porque quiero que lo sepa, porque es que dime. ¿Qué es lo que está pasando? Si se encuentran los profesores, entonces, ¿cómo vamos a lograr... Exactamente. ...cumplir con este año escolar? Aquí hay una cielo que dan más rodillas que otras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo así? Ay, ay, ay. Está muy picante. ¿Qué es lo que pasa? Mira, te traje tu chocolatico aquí. ¡Ah, usted no! Claro que sí. Yo te traje aquí. ¿Por qué se bañó un aperro? No, eso baja bien. Bájala ahí. Ah, baja bien. Sí, eso es una cosita light. Ok. Yo fui allá. Tuve allá por Pedro Corto otra vez. ¿Por dónde? Pedro Corto. Pedro Corto. Gracias a gente mía de ella de Pedro Corto por siempre recibirme con mucho amor y cariño. Me traje aquí a mis... Vengan, vengan mis hijos, vengan que ustedes no han comido hoy. Vengan. Aprovechen. No se lo coman todos, nada más. Yo lo voy a probar ahorita. Ustedes oye. Ah, pues ven sí, porque ahorita lo voy a usar para el culto de la noche. Para el culto de la noche. Quedo hasta ahí. Venga, venga. Después no puedo hablar. Ahorita. Está bien. Eso es para el culto de la noche, oíste. Ya no hay más. Pedro, yo sé que usted tiene más informaciones, pero yo me quiero ir ahora. Una pequeña pausa. Ajá. Y luego volvemos con usted. ¿Qué usted dice? Perfecto. Me parece muy bien. Volvemos ahora en breve. En esta Navidad, envíale un mensaje a los tuyos a través de saluditos arroba noticias s y n punto com. No importa donde te encuentres. Toma tu tablet o tu celular y envíale un mensaje cargado de amor a tus seres queridos. Aquí o en cualquier parte del mundo, tu mensaje será escuchado. Grupo S y n siempre presente. Te acerca a los tuyos. Tengo una noticia muy importante para ti, y es que cuando llega este mes pensamos en ofertas, pensamos en descuentos, pensamos en una tienda que nos ofrezca eso y mucho más. Por supuesto, pensamos en Plaza Lama. Y para hablar de todo lo que trae Plaza Lama durante todo este mes, Jason Martínez con nosotros, gerente de servicios corporativos. Jason, bienvenido. ¿Qué trae la supertienda en Black Friday? Seguimos aquí en la entrevista y por supuesto recordarle a todos ustedes que yo visito, Miguel Torres allá en el tercer piso en Blue Mall, para que se encarguen siempre, tú sabes, de ponerme huesmosito, que me corten el pelito, que me hagan la manito, los piecitos, porque ustedes tenemos que andar decente, ¿verdad? ¿Cómo son los cerquillos? La televisión imagen. ¿Cómo son los cerquillos? ¿Ah? ¿Te podemos conseguir un dos por uno? ¿Para que vayas? ¡Ay, Dios mío! Y también recordarles que Noel Newman siempre se encarga de mi imagen a la hora de vestir en todos los eventos. Visítenlo allá en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 93B. Búsquenlo en las redes sociales y escríbanle, mándenle su DM, le díganle, eh, me gustó eso, vamos a negociar ese precio. Si usted le dice que me vio a mí esa pieza, seguro que le sale más barato. Y ahora tenemos una súper invitada que yo quiero muchísimo, ella tiene varios años ya residiendo en la República Dominicana. Ella es dominicana, ella es colombiana también, pero se ha ganado el corazón de todos nosotros. Caro Brito. ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo recibimiento! Te quiero mucho, mi rey. Tú sabes que es recíproco el cariño y de verdad, feliz, contenta con la invitación y sé que este ratico va a ser bastante agradable, ¿verdad? Así mismo es. Cuéntame qué de nuevo tiene Caro Brito en estos días, porque te veo todos los días ahí brillando en la opción del 13. Así es. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué nuevos proyectos estás involucrando? Así es, como lo acabas de mencionar, mi querido Lo West, es que ahí estamos desarrollando, ¿verdad? Este hermoso rol de presentar este programa maravilloso con el que buscamos entretener, divertir, mantener informado a todos nuestros fieles televidentes. Es realmente una oportunidad bonita poder conectar con tanta gente de lunes a viernes, un programa diario que realmente para mí, para mi crecimiento ha sido... Claro, súper bueno. Claro, súper bueno. Agradecida al Grupo de Medios Telemicro en mi casa por darme esta oportunidad, que ahí la estamos aprovechando al máximo. Y bueno, sí, ¿qué está pasando de nuevo? Bueno, hemos realizado dos comerciales de televisión con Viva, que eso está ahorita, están al aire los dos protagonizó estos comerciales chulísimos. También te hemos visto actuando. Claro que sí. Recientemente. Recientemente estuvimos haciendo una historia muy linda, la primera serie novela hecha aquí en República Dominicana, bajo la producción de Leonardo Villalobos, donde tuvo un personaje muy chévere también de los principales. Y mira que fue un éxito, la gente nos respaldó, a la gente le encantó una historia de momento de temporada, amores de cuarentena, que todo el mundo estábamos con esta situación. Y la verdad es que la gente se lo disfrutó muchísimo, ya le dimos fin, pero fue un éxito total, gracias al apoyo de República Dominicana. Siempre también has sido una apasionada de la moda y diseñas trajes de baño. Este año ha sido, yo sé, un poquito diferente y difícil en ese sentido, pero me gustaría que también hablaras un poco de esa parte para el que no conozca tu marca La Busca ahora mismo. Así mismo, yo soy dueña, propietaria y diseñadora también de Soli Di Mare, que es mi marca que el año pasado materialicé, inicié con este proyecto. Era un sueño que tenía de hace muchos años atrás. La marca es hecha en Colombia, en mi tierra. Traer un poquito de mi tierra hacia aquí, República Dominicana, de verdad que ha sido un privilegio. La gente, las mujeres dominicanas me han apoyado al máximo. Como lo mencionaste, este año no fue posible realizar mi lanzamiento por la situación, pero ya con el favor de Dios, el próximo año 2020, iniciando en Semana Santa, que siempre hago el primer lanzamiento, la primera colección, la lanzo, pues vamos para arriba. Este año no se pudo, pero ya con muchas ganas en Semana Santa, el próximo año, ya va a estar mis diseños para toda esa gente y todas esas mujeres de República Dominicana. No, ahora la pregunta de los muchachos, la pregunta picante. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay, no! No, 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 no es así. Mira lo que sucede en Loeweski, lo que siempre digo cuando me realizan este tipo de preguntas que últimamente lo han hecho mucho en mis entrevistas. No, realmente somos compañeras de trabajo, tal vez... Pero yo no veo una foto en tu feed que salga ella. A eso voy, a eso voy. Ni el de ella tampoco, creo que está pasando. No, a eso voy. Tal vez, como no tenemos esa relación amistosa, sino que solamente desempeñamos compañerismo, la gente se lo encuentra raro. Tú sabes que en un programa de televisión, sobre todo uno diario, la gente se convierte en parte de ti, de tu vida, de tu día a día, y somos una familia. Pero tú sabes que uno siempre tiene cierta afinidad con algunas compañeras más que con otras. Tal vez es esto lo que está sucediendo, pero realmente no hay ningún tipo de problema. No sé de a dónde ha salido este tema. No, no, no te preocupes. Oye, tenemos hasta muy buena química en el trabajo, ella y yo. ¡Hola, Sierva! ¡Mira qué bueno verla! ¿Cómo está usted? ¡Todo bien! Sí, la Sierva, claro. Ella estuvo visitándonos un día en La Opción, lo dio como allá. Claro que sí, yo estaba haciendo un cultico, un cultico. ¿Un cultico? Sí, un cultico. Y ella forma parte de su predi. ¿Ah, sí? Ella pega su predi. Claro que sí. Claro. Me disfruté de su participación y de hecho sabes que te decía todo el éxito del mundo, te lo dije, demasiado talento. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y qué bueno verte aquí dándolo todo. Se lo está llevando todo, la Sierva. La gente la pide. ¡Todo y más! Claro que sí, estoy segura de eso. Mira, vine a hacer tu oferta aquí. Muestre a ver que tienen esa fundita, Dios mío. ¡Te vine a hacer una oferta! ¡Ay, qué rico! Y yo a dieta, Dios mío. A una invitada, muy bien. No, a cien. A cien. A cien. A cien. Pero usted lo vendrá a cien, Corita. Perdón, a cien. Pero yo pensé que ella me iba invitada. ¿Qué es lo que pasa? Espérate. Mira, eso fue una presencia fuerte que sentía. Hasta los lentes se me cayeron. Quiero que lo sirva. Dios dice que hay que compartir con el pródigo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que compartir. ¿Qué es lo que está pasando? Y tú verás. Claro que sí. Compartir. Dar para recibir, ¿verdad? Dar para recibir. Azopredis. Hay que mantener a Azopredis. Mira, este presidente de Azopredis sabe mucho, ¿eh? Mira, te tengo una preguntilla. Claro que sí, que sean dos. Déjame aprovechar que tú estás aquí. Quiero que lo sepas. Explícame que vi como una presencia poderosa de un super Pokémon en la opción del 13. ¿Qué es lo que pasa? ¿De cuál? Como que una sierva, no sé. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una invitadora? Sí. ¿Cómo así, sierva? Nadie es mi amiga. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿En serio? ¿A dónde? A la edificio. No, espérate. Quiero poner… Espérate, para eso. Quiero hacer un llamado. A… A Rubio, a Rubio, a Rubio. No, ¿qué pasa? Espérate. A Miguel. A Miguel, claro que sí. A productor. Espérate. A Miguel Altantara, claro. A Miguel Altantara, te voy a desbloquear. Escríbeme a WhatsApp para que me dé una explicación de lo que está pasando. Que ya tú no me has invitado a mí allá, a la opción del 13, para los cultos. Vamos a ver qué pasa. Cuida tu café claro, Miguel. Cuida tu café claro. Bueno, sierva, de eso ahí. Usted estaba así bloqueando y todo, sierva, pero eso no es de Dios bloquear, eh. Bueno. Pero mire, yo me comprometo totalmente a partir de mañana, desde que yo llegue a las infraestructuras del Grupo de Medios Telemicro, voy a llamar a Miguel Altantara y le voy a decir, señor productor, tengo un mensaje de la sierva, para que usted vuelva pronto, eh. ¡Oh, ya va, quítame! ¡Ah, no! ¡Dios! Señores, ha sido un placer tener a Carol. No se pueden mover de sus asientos, porque también tenemos a Gailen Lamolleta ahí, mi amor. Dios mío, mi rey lindo, gracias por la invitación. Y yo, contenta de estar con usted y sobre todo con este público televidente. Gracias, gracias. Volvemos en breve, quédense ahí, ahí. En estas navidades, acércate a tu familia y a los tuyos. Graba un saludo navideño y envíalo a saluditos arroba noticias SIN punto com. No importa si es con tu celular, tu tableta, lo importante es que lo envíes. Grupo SIN siempre presente, acercándote a los tuyos. El periodismo de investigación asume la búsqueda en profundidad. Asume los retos y los riesgos y no se detiene ante aquellos que quieren ocultar la verdad. Tener el compromiso cada semana de llevar un contenido de entretenimiento es la motivación ideal para unir la música y la noticia. Con NC Music tengo la oportunidad de conocer el lado humano de los artistas y su obra musical. En el que cada entrega vencemos junto al equipo de producción para tener lo mejor de lo mejor en NC Music. Tengo una noticia muy importante para ti y es que cuando llega este mes pensamos en ofertas, pensamos en descuentos, pensamos en una tienda que nos ofrezca eso y mucho más. Por supuesto, pensamos en Plaza Lama. Y para hablar de todo lo que trae Plaza Lama durante todo este mes, Jason Martínez con nosotros, gerente de servicios corporativos. Jason, bienvenido. ¿Qué trae la supertienda en Black Friday? Gracias, Aquiles. Una vez más, igual que todos los años, Plaza Lama te ofrece increíbles ofertas en este mes de Black Friday. Pero ofertas todos los días. Todos los días, Aquiles. Este año venimos con un diferenciador y es que respetando distanciamiento social, no queremos la aglomeración de clientes un solo día, sino que te ofrecemos todos los días las mejores ofertas del mercado. ¿Y cuáles son esas ofertas? Bueno, tenemos todas las categorías disponibles. Tenemos televisores, tenemos equipos de audio, barras de sonido. En la línea blanca tenemos lo que es refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados, toda nuestra gama de productos con los mejores precios del mercado todos los días del mes de noviembre. Dios mío, Black Friday en noviembre. Increíbles ofertas todos los días en la supertienda Plaza Lama. Seguimos aquí en la entrevista y esta artista, que vamos ahora a conversar un poco con ella, ha brillado mucho, señores, desde que salió. De Naranja, Remitz, La Primera Dama, La Moet y muchísimos otros éxitos que yo sé que ustedes conocen y disfrutan, ya sea en Spotify, en cualquier plataforma digital, en YouTube, donde ustedes quieran. Ella es Gailen La Molleta. ¿Cómo estás, corazón? Mi amor, súper feliz, encantada de estar aquí con ustedes. Tú sabes que para mí siempre va a ser un placer compartir contigo. Bienvenida a la entrevista. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Nosotros honrados de tenerte aquí. Cuéntame, ¿qué diferencia tú entiendes que tienes de cuando iniciaste en aquel concurso, verdad? Y ya hoy en día que eres una artista que yo considero un poco más sólida y clara, ¿hacia dónde va? Bueno, realmente he crecido bastante. Desde mis inicios hasta ahora puedo decir que he madurado, he adquirido más profesionalismo de lo que es en mi trabajo, también en las entrevistas. Sabes que uno se va puliendo a medida del tiempo y creo que voy por un buen camino. Hasta ahora voy bien. Ahora en pandemia, ¿tú has aprovechado el tiempo para escribir, para componer y ponerte a hacer nuevas canciones? Sí, pero tú sabes que por motivos del COVID-19 se cancelaron muchas cosas que se tenían pendientes para el transcurso, tú sabes, del año. Entonces, en esa pequeña pausa yo aproveché para tomarme como un tiempo para reflexionar, para saber cómo voy a hacer mi trabajo, porque quiero hacerlo ya de una manera más profesional. Tú sabes que aquí se consume mucho el dembow, mucho la música urbana, pero es como una música muy efímera, eso pasa rápido. ¿Con qué artista de aquí te gustaría grabar y con cuál a lo mejor tú dices, no, yo no voy a grabar con ese o con esa? ¿Con cuál te gustaría y con cuál no? Bueno, realmente con mis colegas yo me llevo bien con todos. Ay, no me veas como una respuesta de mis aquí. Tienes que decirme la verdad. No, 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 hasta ahora no tengo preferencia de que puedo grabar con este, con este no. ¿A cuál admiras? Te lo voy a poner más fácil. Ah, bueno, yo lo admiro a todos, pero de mis favoritos que puedo decir, oye, me gusta, soy muy fanática del lápiz consciente porque es un hombre que tiene un léxico y como una educación. Y cuando él dice las cosas hay que prestarle sumamente atención para uno entender lo que está diciendo porque el hombre es un hombre que tiene. Sí, tiene bagaje cultural, sabe lo que está hablando. Un cerebro increíble. Escribe cosas muy chulas. ¿Tú en qué te inspiras a la hora de tú escribir? Porque tú escribes muy chulas también. Sí, tú sabes que nosotros nos basamos en cosas que pasan diariamente. Por ejemplo, la primera dama, que es uno de los temas que yo tengo, yo lo hice por las mujeres de la casa. Tú sabes que siempre dicen que los hombres son infieles, qué sé yo qué. Entonces me basé en eso, por eso tuvo ese éxito que tuvo. Sí. Uno seguía de las cosas que pasan al diario y de ahí uno saca las ideas para que las personas se sientan identificadas. ¿De qué países a ti te siguen más, aparte de República Dominicana? En España. ¿En España? Está bateando. Sí. ¿Y tú has ido a tocar por allá, por España? ¿Has tenido la oportunidad? Sí, te digo, mi amor, que cuando me dieron la visa para hacer mi primera gira para España, ahí mismo, boom, cuarentena. No, bien. Pero no te preocupes que con la gracia de Dios ese momento va a llegar a tu vida porque yo de verdad que te escuché la primera vez dije, wow, pero esta tipa tiene madera. Me gustaría que tú improvises aquí un poquito, algo, no sé, algo que te dé, ¿con qué tema te podemos poner? ¿Con qué? No sé, con la escuela virtual, que es un tema que está muy de moda, o con... ¿Cómo la escuela virtual? Con el toque de queda, mira, algo fácil. Ya tenemos, hemos vivido el toque de queda desde marzo. Ok, como... Lo que tú quieras, lo que te salga ahí, esto es así, en vivo, aquí, improvisado. Ah, ok, ya le doy. Con el toque de queda, ahí está acá. Señores, ustedes saben que la molleta no se crece, quédense en sus casas por el COVID-19. Tienen que tener todos mucha paciencia, cuando acabe esto, todos estaremos de nuevamente en la escuela. Mira, tu amiga, tu amiga, yo creo que tu amiga, no sé, hubo una amiga tuya que estuvo aquí en estos días, yo quiero que tú veas lo que ella dijo. Vamos a tirar ese video, señor director. Ay, Dios mío. Págalo aquí, en pantalla gigante. Entonces, cuando se armó un concurso en las redes sociales, yo estaba apoyando a un amigo. Entonces, como él sabía que a mí me gustaba eso, pues, él me dijo, ¿por qué tú no tiras un verso tú también y te metes en el concurso? O lo haces para curarte, para que tus seguidores se entretengan. Sí. Y yo lo hice, entonces, yo gané el concurso por tres ocasiones, porque después que gané la primera vez quisieron alargarlo, para ver otras formas de que ganaran, volví a ganar, lo alargaron de nuevo, volví a ganar. Eso fue con la canción de Tante Naranja, ¿verdad?, de un psicólogo. Sí, sí. Ah, ya yo estoy recordando esa historia. Después tú se querían que grabaran las dos, y tú dijiste, yo. Y yo, lo siento, pero no, conmigo no. Pero tú no crees que tú debiste ser un poquito más humilde en ese momento, y aceptar, y grabar con la muchacha. Es que yo no tenía ni mi problema, no, era nunca con ella, ojo. Yo nunca tuve problemas con ella, porque ella, al igual que yo, también la usaron para hacer su medio y su cosa. Claro, pues ustedes venían a grabar juntos una canción, tú y ella. Bueno. Yo creo que eso sería un, mira, te di una idea, y te voy a pasar la factura después. Eso sería un escándalo, porque la gente va a estar atenta al morbo, y que reencuentro. Dios mío. En aquel momento no se pudo, pero mira, ahora sí. No, no, está bien. No. No, está bien. ¿Qué tú opinas de esa sugerencia, esa propuesta que yo hice ahí? Ay. Rosalba la buena loca. No, mentira, voy a ponerla al revés. Gaila en la molleta. Fititín. Rosalba la buena loca. ¿Tú harías esa canción? Todo el que me conoce sabe que ella es una muchacha muy humilde, y en mi corazón yo nunca he guardado rencor, porque mi mamá es una mujer cristiana, y a mí me educaron en mi casa que uno no puede vivir con cosas, tú sabes, entre pecho. Sí. Ellos nunca tuvimos problemas personales. Ella lo dice así también. Que directamente. Ajá. Simplemente concursamos juntas. Ella ganó el concurso la primera vez porque ella tenía 400 mil seguidores, y yo tenía como 20 mil seguidores. Exacto. Entonces ella tenía más apoyo de su página, pero yo tenía el apoyo de las personas del medio, ya sea María Chibuda, Chocolate Radio. O sea, cuando le tocó votar a ellos, ellos votaron por mí. Ok. Entonces, ellos decidieron decir que nosotras, o sea, que ganamos las dos. Que compartieran el premio. Que compartiéramos el premio, y yo estuve totalmente de acuerdo. Ella no quiso, y hay que saber señores que en el medio artístico no se puede tener, no se puede mezclar lo profesional con lo personal, porque eso es simplemente música, eso es un negocio. Claro, sí. Entonces ella no quiso, pero... Pero hoy en día, si ella te llama mañana y te dice, vamos a grabar juntas una canción, yo creo que sería un súper éxito. Yo no tendría ningún tipo de problema con mis amores. Yo la hago, la canción con ella, y sí, se daría bueno, porque ya la gente no tiene a nosotras dos entre ses y cejas como batalla de Titanic. Sí. Y eso no es así. Cántanos un pedacito ahí de la Moet, entonces, ahí para verte en acción, ¿verdad? Porque yo sé que el público lo va a disfrutar mucho. Claro. Oye, ¿y vas a bailar? Claro. Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Mira, que te quiero invitar allá a Sopredi. Pero déjala que cante un poquito ahí. Ah, sí, claro que sí, es verdad. Tú tienes razón, es verdad, es verdad, es verdad. Siempre champaña. Louis Vuitton Oguchi, la cartera de esta dama. Moet o Rosé, dame cualquiera que sea cara. Sacude la botella, quiero la espuma en mi cara. Qué rico. Que se bote la champaña como te lo explico. Me gustan bonito, blanquito, riquito, de esos que prenden en la discoteca como arbolito. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? Eso me recordó mi tiempo. Sí. Cuando yo era del mundo. El mundo. Que ayer busquen ahora mismo a Gail en la Molleta, ahí en las redes sociales, para que estén pendientes a todo el talento, a toda la música que esta chica ha venido construyendo. Y a ustedes, recuerden que tenemos una cita el lunes. ¡Chanto! Siempre para un placer. Un placer de verte. Nos vemos. Bye, bye. Chau! 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 Gracias.